Ya no se que voy a hacer, ya no se que voy a hacer, porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia, me estoy volviendo loco y no se que voy a hacer Si voy al baile, me pega mi mujer, si no trabajo, me pega mi mujer, si ando de arrecho Me pega mi mujer, y si no cumplo hombre, me pega mi mujer, me pega mi mujer, a mi me pega Gracias por ver el video